Tartagal Nuevamente recibiste el apoyo de la ciudad de Tartagal, ¿no? Sí, la verdad como nunca, ¿no? Creo que hay muy mucho cariño, mucha gente que quiere realmente que sigamos transformando Tartagal, el departamento de San Martín y por supuesto la provincia de Salta. ¿Hay un nuevo proyecto comprometedor para el departamento de San Martín? Sí, seguro, ¿no? Con muchas obras de infraestructura que vamos a conseguir de Nación, que vamos a conseguir de la provincia, a Tartagal, al departamento de San Martín, Orán y Rivadavia, le faltan servicios esenciales como el agua, la electricidad. Seguramente si soy gobernador ese tema lo vamos a ir solucionando porque no podemos seguir y pensar en crecer si no tenemos solucionado el tema del agua y la electricidad. Por ejemplo, el tema de muchos barrios con problemas de cloacas, que después, bueno, trae aparejado enfermedades y demás. Así que vamos a estar trabajando en todas las cosas que uno conoce, que sabe, que durante los años uno ha ido aprendiendo y sabemos cómo resolverla, ¿no? Esto es una oportunidad para que sea un trampolín también para la educación y la salud aquí en Tartagal. Sí, seguro, ¿no? Imaginate que Alberto Fernández ha declarado capital alternativa a San Ramón de la Nueva Orán. Dice que va a venir con todo el gabinete nacional y él siendo presidente a reunirse todos los ministros con, por ejemplo, el de educación con todas las directoras de escuelas, el de salud con todos los directores de hospitales. Hay un país que va a cambiar y nosotros queremos ser parte de ello, queremos ser parte del futuro. ¡Gracias!